Nombre completo, sobre quién es el nombre de la canción que vas a interpretar, si esta es una composición propia o un cover. Ok, mi nombre es Félix Pérez Ló, tengo 19 años, esta composición es propia y se llama Tu Foto Migratoria. Tu nombre se pronuncia con ternura, los pajaritos cantan al mirar, una fotito tuya en mi andana, se posan para verte caminar y de ti, ¿qué diría? Oh, de tu amor, de tu ternura y de tu piel, los pajaritos me preguntan, ¿dónde estás? Y tu voz, y mi voz, se complementan para armar esta canción. Con tu foto en mi ventana, las veo tú en las mañanas, los pajaritos me preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué pasará después? Ay, tu nombre se pronuncia con ternura, detrás de tu mirada hay amor. Dibujo una careta en mi rostro, estoy feliz, pero a la vez estoy mal. Tú te vas y me pongo a recordar, porque de ti, ¿qué diría? Oh, de tu amor, de tu ternura y de tu piel, los pajaritos me preguntan, ¿dónde estás? Y en tu voz, y en tu voz, y en tu voz, se complementan para armar esta canción. Con tu foto en mi ventana, las veo tú en las mañanas, los pajaritos me preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué pasará después? Conocarte las estrellas, una a una, y enseñarte una nube igual a ti. Arnaremos un complot fuera de tu casa, con mi guitarra y mis amigos, para decir que siento. No, porque de ti, ¿qué diría? De tu amor, de tu ternura y de tu piel, los pajaritos me preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué pasará después? Muchas gracias. Gracias. Gracias.